Confundiendo tus sentidos Ay, 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 amor Donde tú estés yo te amaré Ay, 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 amor Donde tú estés te extrañaré Porque eres tú El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Y esta es una más de mi chamaco Publicidades La cabra Sonido y deseo En Los Ángeles, California Ay, 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 amor Ay, 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 amor Donde tú estés yo te amaré Ay, 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 amor Donde tú estés yo te extrañaré Porque eres tú El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Confundiendo tus sentidos Confundiendo tus sentidos Mi pasión, mi alegría Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Confundiendo tus sentidos Gracias por ver el video.